Hola, bienvenidos un día más a mi canal Las Recetas de Carmen. Hoy vengo con una nueva receta ideal para los días de cuaresma. Voy a hacer unas albóndigas de merluza con langostina. Muy fácil de hacer, muy económica y lo más importante de todo, que está para chuparse los dedos. Así que nada, os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de hoy, albóndigas de merluza y langostina. Bien, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy. Por aquí tengo lomo de merluza y por aquí tengo langostina. Que lo vamos a acompañar con guisantes, alcachofas, zanahorias, unas setas o champiñones, patatas, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, tomate concentrado, hebras de azafrán y sal. Y por supuesto, pino blanco. Y para hacer nuestras albóndigas, pues tenemos pan, leche, perejil y ajo. Y como siempre, el aceite de oliva, que como siempre digo, pues no puede faltar en nuestra cocina. Y aunque vemos que hay muchos ingredientes, pero como veis son unos ingredientes muy económicos y que nos va a salir una receta buenísima. Así que nada, voy a recoger todo lo que tengo aquí y comenzamos con nuestra receta de hoy. Bien, pues comenzamos poniendo aceite de oliva. Porque vamos a empezar por la guarnición, porque es lo que va a tardar más en cocinarse lo que es la zanahoria y también lo que son las alcachofas. Así que ponemos aceite de oliva, encendemos el fuego, que se vaya calentando. Vamos a ponerlo ahora mismo en un fuego medio, un 6, 6 y medio. Y vamos a ir preparando todo nuestro sofrito. Vamos a picar la cebolla. Que esté muy picadita. Porque queremos que nos quede una salsita suave, que no nos encontremos los trozos de verdura, de cebolla y pimiento muy grandes. Si lo tenéis en picadora, lo podéis hacer en picadora, pero sobre todo la cebolla pues va a soltar mucha agua. Entonces es preferible cortarlo a cuchillo. Todo lo finito que podáis. Y con las cantidades no os preocupéis porque como siempre las voy a dejar escritas abajo en la cajita de descripciones y también al final del vídeo. Y ahora vamos así cortándola finita. Y cuando se nos quede pochadita no se vaya a notar mucho. Una vez que la tenemos picada, la ponemos en el aceite. Hacemos lo mismo con el ajo. Lo picamos bien picadito. Podéis hacerlo bien picadito así. O bien podéis utilizar el aparatito este para aplastar los ajos, que tengo yo uno. Y la verdad, ahora que he empezado con el cuchillo, pues me he acordado. Digo, podía haberlo hecho con el prensador de ajos. Y se hubiese quedado, pero bueno, mirad, se queda así también muy finito. Que no se noten los trozos. Una vez que lo tenemos, lo llevamos también a nuestra sartén donde vayáis a hacerlo. Aquí. ¿Veis? Podemos hacerlo también aquí. Y directamente, pues, a la roya. ¿Veis? Así es como lo voy a hacer ahora para las albóndigas. Porque se queda así muy, muy, muy finito. Y para las albóndigas, pues, así viene muy bien. Vamos. Cortamos con las alcazofas. Quitamos las hojas duras. Quitamos también las juntas. Abrimos. Cortamos en cuatro trozos. Las voy a reservar aquí para lavarlas un poquito. Aunque como veis ya están, están lavadas por fuera. O sea que, pero bueno, si queréis la podéis también lavar un poquito por dentro. En este caso no hace falta que le demos colimos ni nada porque la vamos a llevar directamente ya a la sartén. Y entonces, pues, no le va a dar tiempo a que se oxiden. Le damos un poquito bien con agua. La escurrimos bien. Y a la sartén. Vamos con el pimiento. Pimiento si es muy grande, ponéis solo medio. Si son más pequeñitos, lo ponéis entero. Y lo vamos a cortar también, finito, finito. Todo lo finito, todo lo finito que podamos. Y le tenemos que pasar varias veces el cuchillo que le pasáis. Si os gustan los trozos grandes, pues le ponéis los trozos grandes. Pero para este tipo, prefiero hacerlo pequeñito. Para este tipo de salsa. Si le tenéis que pasar el cuchillo, eso lo pasáis. Pero que quede así, finito. Mirad, ¿ves? Y ya una vez que lo tenemos, lo llevamos también a la sartén. Vamos con el pimiento verde. Y ya una vez que lo tenemos, lo añadimos también a la sartén. Nuestro siguiente paso, la fanabia. La pelamos. Como veis, es un plato ideal para cuaresma, pero no deja de ser un plato que se puede comer todo el año. Que no tenemos que esperar a cuaresma para comer esta delicia de receta. Que como ya veis, es muy saludable. Muy económica. Y que la vamos a hacer en tiempo real. Estamos aquí haciéndola. Que no tenemos que prepararla ni día antes, ni tenemos que tener maceración, ni nada. Si no, tal cual. Vamos a cortarla así a cuadritos. Y que en muy poco tiempo, pues tenemos aquí un platazo. Ya vais a ver. Una vez que tenemos también la banahoria, la llevamos. Todo esto lo vamos a mezclar bien. Esto es lo que más va a tardar de la receta. El que se nos ponga blanda la cebolla, la alcachofa. Le voy a subir un poco el fuego. Le voy a poner un 7,5. Le ponemos un poquito de sal. Que esto va a ayudarle a que sude. Y que se nos quede cochadita antes. No le pongo todavía los guisantes. Porque los guisantes míos son congelados. Si fuera de lata, lo teníais que echar al final. Porque son guisantes que ya vienen cocidos. Pero no los pongo ahora. Porque si los pongo ahora va a soltar agua. Y entonces no se me va a sofrir la verdura. Sino se me va a cocer. Y entonces esto es lo que no quiero. Entonces esto lo voy a dejar. Una vez que ya esté más fridita la verdura, lo he hecho. Y la seta lo dejaremos también para el final. Porque la seta es una cosa que también se hace muy, muy fácil. Así que vamos a dejar que se nos vaya haciendo nuestro sofrito. Y mientras, pues vamos a ir preparando. Las algóminas. Bien, mirad. Aquí tengo yo un lomo de merluza. Voy a quitarle la piel. Que aunque esto os lo pueda hacer perfectamente también el pescadero. Pero que es muy fácil. Es simplemente meter el cuchillo por abajo. Pues bien. Una vez que ya le hemos quitado la piel. Vamos. A trocearla. Y vamos a ir tanteando. Para evitar que nos encontremos con alguna espina. Como es la parte esta de aquí. Todo esto la tenemos que quitar. Para que no nos estropee nuestro plato. Tenemos que ir así desmenuzando. La merluza está cruda. No la he hervido. Nada. Vamos a quitarle las espinas que tiene por aquí. Y la vamos así tanteando. Ya veo que no tiene más. Y ahora pues ya lo que nos queda es cortar, 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 cortar y hacerlo muy, muy, muy pequeñita. Que se quede bien desmenuzada. Bien, mirad el sofrito. Ya se está empezando a poner color de sofrito. Entonces ahora es el momento de ponerle el tomate concentrado. Vamos a ponerlo bien. Y le ponemos el azafrán en hebra. Se nos vaya aquí testando. Y le ponemos los pisantes. Vamos a mezclarlo todo bien. 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 Más que viene el tomate con el azafrán. Le ponemos un poco de pimienta negra. Y le añadimos el vino. Vamos a dejar que evapore el alcohol. Sigo teniéndolo en un fuego medio, un 7,5. Y ahora vamos a limpiar los langostinos. Podéis utilizar también gambas. Muy importante es quitarle la tripita de aquí del centro. En este caso ha salido cuando le he quitado la cabeza. Limpiamos bien, mirad, sale. Bien, pues una vez que ya se ha evaporado el alcohol, le añadimos agua. En principio le voy a poner tres vasos de la misma medida del vaso de vino. Y vamos a dejarlo que se vaya cociendo bien, que se vayan haciendo nuestras alcachofas y nuestros guisantes. Y nosotros mientras, pues vamos a continuar con los langostinos. Bueno, pues ya una vez que los tenemos descabezados y destripados, pues ya lo que nos queda es cortarlos finitos también, todo lo que podamos. Igual que hemos hecho con la merluza. Podéis utilizar otro pescado. Si no queréis utilizar merluza, podéis utilizar pescada o podéis utilizar rape. También, o dorada. El pescado que tengáis a mano. No hace falta que sea, yo en este caso tenía en el congelador ese lomito de merluza. Digo, pues vamos a aprovecharlo. Podéis hacerlo también solo de merluza, solamente de pescado. No hace falta que lo acompañe con los langostinos o con las gambas. Yo en este caso lo estoy acompañando porque el lomo de merluza no era muy grande. Y entonces, pues para que me salga más cantidad. Y tiene un poco de más sabor lo que son las albóndidas. Pero es una receta que la podéis adaptar a cualquier tipo de pescado que tengáis en casa. Y os va a salir igual de bien, igual de rica. Picamos así todo muy bien picadito. Bien, y ya una vez que lo tenemos, lo añadimos a la merluza. También tengo que comentaros de que, bueno, faltan dos ingredientes principales. Que no lo he puesto en la presentación de los ingredientes, como es el harina y el huevo. Bien, pues ya una vez que tenemos, vamos a poner el pan. Lo vamos a remojar en leche. Tampoco hace falta que le echemos mucha. Con medio vasito tenemos suficiente porque después tampoco vamos a utilizar la leche. Porque si no, se nos quedarían muy, muy húmedas las albóndidas. Vamos a limpiar aquí un poquito. Dejamos así que se empape bien el pan. Pues mientras, vamos a ir añadiendole el ajo. Picamos el perejil. Este bien picadito. Podéis utilizar también perejil fresco. O perejil seco. Pero claro, el aroma que tiene el perejil fresco, perdón, no lo va a tener el seco. Pero que podéis utilizarlo también, ¿eh? En caso de que no tengáis perejil fresco. Lo picamos bien picadito. Para que suelte bien el aroma. Y se lo incorporamos también a la berluza y a los langostinos. Ya no la tabla, que se me va a poner verde. Le ponemos una pizca de sal. Ponemos un poquito de pimienta negra. Ponemos el pan escurrido. Ponemos el pan escurrido. Se le puede añadir un poquito de pan rallado. Pero eso hay que ir haciéndolo poco a poco. Porque el pan es de efecto retardado. Y absorbe la humedad. Pues poco a poco. No de golpe. Muchas veces, pues, nos ponemos a... A poner pan pan. Porque vemos que la textura está todavía blanda. Y después cuando el pan hace ya su función. Pues lo tenemos demasiado espeso. Le añadimos el huevo. Y todo esto, pues, lo vamos a mezclar bien. Aplastamos, si vemos, algún trozo grande de pan. Lo aplastamos con el tenedor. Y vamos mezclándolo todo. El huevo. La merluza. Todo bien mezcladito. Ya estoy yo empezando a notar. Como el pan está absorbiendo la humedad. Y ya cada vez tenemos nuestra masa más consistente, más espesa. Pero así todo. Ahora cuando terminemos de mezclarlo. Pues vamos a comprobar. Por si tuviéramos que añadirle un poquito de pan rallado. Y para comprobar la textura. Pues lo ideal, las manos. Con las manos sabemos si la textura está idónea o no. Y yo en este caso. Pues estoy viendo que la textura es muy floja. Necesita un poquito más de pan rallado. En principio le pongo una cucharada sopera. Y así voy comprobando la textura. Si veo que necesita más le pondré un poquito más. Pero hay que ir poniéndoselo, como he dicho anteriormente, poco a poco. Para que no se nos ponga demasiado espesa, demasiado dura la masa. Porque el pan, ya os lo he dicho, que va absorbiendo la humedad poco a poco. Pues yo creo que ya esta es la textura perfecta. Porque ahora ya el pan va a absorber más líquido todavía. Y ya se nos va a poner demasiado dura. ¿Veis? Ahora sí ya podemos hacer nuestras albóndigas perfectamente. Pues vamos haciendo las albóndigas. La podéis hacer tamaño que queráis. A mí personalmente me gustan medianitas. No me gustan que sean unas albóndigas muy grandes. Incluso más bien me gustan pequeñitas. Pero bueno, podéis hacerlas del tamaño que queráis. Como veis, se moldean muy bien. Pues mirad, en total me han salido 24 albóndigas. Y con un tamaño que, como podéis ver, muy, muy bonito. Que no son ni grandes ni son pequeñas. Así que nada, ahora las voy a pasar un poco por harina. Le vamos sacudiendo, para que veáis mejor, el exceso. Para que no se queden demasiado enharinadas. Y una vez que las tengamos, pues las vamos a freír. Y ya las vamos a poner en la sartén. Vamos a cortar las setas. Y ya lo que nos queda es freír las patatas a taquito. Y se las vamos a añadir también a nuestras albóndigas. Y no me digáis que no se ha hecho una receta tan buena en tan poco tiempo. Ya nuestras alcachofas, nuestras zanahorias, prácticamente están también tiernas. Así que nada, me quedo aquí, liando las albóndigas. Y ahora continuamos. Bien, pues ya una vez que tenemos peladas las patatas, las cortamos así en rodajas. Ahora las cortamos en tiritas. Y las vamos haciendo cuadritos. Mientras tanto, pues tengo también ya una sartén con aceite. Para que se vaya calentando. Freímos las patatas. Y después, en ese mismo aceite de freír las patatas, vamos a freír la salmón de la azúcar. Y una vez que las tenemos, vamos a freírlas. Y cuando estén fritas las vamos a sacar a un papel, a un plato, perdón, con papel absorbente. Para que no lleve más aceite del que ya tiene puesto, ya la receta. No le he puesto sal a las patatas. Porque ya lleva la sal en la salsa. Y mientras tanto, pues ya lo que nos queda es picar un poco nuestras setas. Y no me digáis que no hemos hecho aquí una receta hoy de lo más apetecible, de lo más sana. Y que lo que he dicho, que la estamos haciendo en tiempo real. O sea que se tarda en hacer este plato lo que está durando el vídeo. No he preparado nada antes, no he cortado nada antes, no he limpiado nada antes. Todo lo he estado haciendo sobre la marcha. Ya lo que tenemos aquí también reservado para, en el momento de que ya incorporemos las patatas y las albóndigas, pues ya se las ponemos porque esto también es una cosita que necesita muy, muy, muy poca cocción. Bien, pues ya una vez que tenemos las patatas fritas, las sacamos. Y las dejamos sobre papel de cocina para que suelte todo el exceso de aceite. Y aquí en este mismo aceite vamos a freír la salbóndiga. ¡Vamos! 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 Y ya una vez las tenemos doraditas, las sacamos a un plato con papel también absorbente. El fuego que no esté muy alto lo tengo puesto en un 7 para que no se pongan muy oscuras. Se quedan más bonitas así con este color, con este color doradito. Y nada, pues ya vamos con el resto que nos queda. Bien, pues una vez que tenemos ya las patatas fritas, las albóndigas fritas, nuestras verduras ya las tenemos tiernas, añadimos las setas, champiñones, lo que más os guste. Ya sabéis, esto necesita muy poca cocción, lo que son las setas. Ponemos las albóndigas. Esto está ya empezando a tener una pinta y un olor. Ahora ya sí, con cuidado, vamos dándole así unas vueltecitas para no meter la cuchara. Y ahora ya ponemos las patatas. Voy a ponerle una chistita de agua. Darás, medio vaso. Vamos a mezclarlo bien. Así, con movimientos circulares. No metáis la cuchara ni nada para que se nos quede todo perfecto. Lo que sí vamos a probarlo de sal. Uy, cómo huele, qué rico. Le falta un poquito. Y un poquito más de pimienta que le vamos a poner. Y ya está. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutitos aproximadamente para que se integre bien todos los sabores. La albóndiga suelta, también el pescado suelte también ya su su esencia y se quede la salsita un poquito más reducida porque ahora al soltar también la albóndiga, la harina, pues va a espesar también un poquito más la salsa. Fuego 7,5. Vamos a dejarlo, nada, 5 minutitos a que se mezcle todo bien. Bien, pues aquí lo tenemos. Mirad qué pinta tiene. Así que nada, apagamos fuego y ya dejamos que repose un poquito con el fuego apagado y ya sacamos un plato para que veáis cómo ha quedado. Pues aquí lo tenemos. Mirad qué pinta tienen estas albóndigas de merluza con langostino y tiene un olor que ya ni os cuento. Pues yo me muero por probarlo. Mirad las albóndigas totalmente tiernas. Jugosas, jugosas por dentro. Uy, cómo huele. Esto está exquisito. ¿Cómo saben? La merluza, el langostino. Mmm. Realmente deliciosa. Pues espero que os haya gustado mi receta de hoy. Si es así, dale a me gusta. Ya sabéis que es algo que agradecemos todo lo que compartimos en nuestro canal. Comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo. Y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones, suscríbete a mi canal. Ya sabes que es totalmente gratuito. Pero eso sí, no te olvides de activar la campanita. Así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna. Pues yo me quedo aquí comiéndome estas albóndigas de merluza con langostino pues están para chuparse los dedos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Mmm. Delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!